Y cuando la madre llega a la montaña, usted puede buscar esta montaña en el cubo, se llama El Cerro Quemado, allá en Matemada. Se llama Cerro Quemado, donde van todos los predicadores, todos los que Dios ha levantado allá, allá se van, allá en esa montaña. Y recuerdo, escucha esto, y la historia continúa así, la madre llega con su hijo en aquella montaña y le dice al predicador que estaba ahí, le dice, quiero que ore por mi hijo porque se va a ir a los Estados Unidos. Y el predicador empieza a orar por mi madre, ya me escurí.